Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo Y bueno, en el día de hoy venimos a tirarle a las skins en el capítulo número 36 Y ahora sí, voy a enseñarles las 3 que nos quedan Y sí que le vamos a tirar a las legendarias en el día de hoy, ¿vale? Nos queda este que no nos salió, el detective Y luego tenemos estas 2 Vamos a ir a por una de estas 2 Entonces le vamos a tirar moneditas todo el rato, ¿vale? Recordad, le vamos a tirar 5 veces a esta de 10 tiradas Vamos con la primera A ver qué vaina nos sale Oye, muchísimas gracias por las rotas, cabrones Vale, por lo menos de momento de pica Voy a bajarle un poco Así, voy a bajarle a la ruleta, tío, que parece esto Que estén loquísimos Yo creo que, mira, me pondría feliz si me sale una de esas 2 que hemos dicho O alguna especial Me cago en la mierda, tío, si me sale una especial Aunque las tenga repetidas, pues 700 monedas, tío, que nos daría Vamos a ver qué vaina Teníamos ahí la valquiria, tío Debería de salirme La valquiria o el robot me tiene que salir, tío Aún no las tengo y hace una semana que ha salido la actualización Recordad, tiramos 5 veces, esta vez es la primera Y luego jugaremos una partida con toda la gente del derecho Y así, obviamente, al final del vídeo, pues tenéis una partida también Vamos con la segunda tirada No me salió nada Te saldrá una, ya verás Llevo ya 3 capítulos que no me sale ninguna Debería Debería de salirme Si no me iría muy cabreado Por lo menos que me salga una especial Mierda, la valquiria estaba ahí, tío Ya no sé si quiero más que me salga la valquiria esa O el robot, tío Yo creo que me daría igual Me haría la misma ilusión Ánimo, Samu, te va a salir una Bueno, no sé yo No sé yo, hombre Es que a vosotros os salen muy fáciles Pero yo, ya habéis visto la cantidad de veces que le he tirado Y no me ha salido nada Para conseguir el detective Ya me he gastado como 9000 gemas 9000 gemas en el detective Igor me dice Pon el japonés, exacto Como el otro día, ¿no? El otro día puse japonés Y ni se asomaban las skins Bueno, vamos a por la tercera Nada Misma mierda Ojalá le salga el Samu Vamos a ver Especial Casi me devuelven 700 monedas A veces va un poco la quea la ruleta Yo creo que el PC hay que limpiarlo Aunque no hace mucho Vale, especial ¡Wow! ¡Papá! 700 monedas Me va a salir el capítulo gratis Gente Me va a salir el capítulo gratis Me gusta Ahora ya Sí que estoy de ánimos Ahora ya las dos últimas tiradas Van a ser increíbles ¡Ojo! Ya me he venido muy arriba Me he venido muy arriba 700 monedas que me devolvieron Me sale el capítulo prácticamente gratis Vamos a ver Nos quedan dos tiradas, gente Ahora ya estamos arriba Ahora ya si nos toca otra especial ¡Ojo! Lechuguín Lechuguín, muchísimas gracias Por ese pollaco, tío Vamos a seguir, venga Cuarta tirada Hostia, tío Si me sale en este capítulo Una especial Y alguna de las que Queremos, tío La Valkiria o el robot Ya sería epiquísimo Sería de los mejores capítulos Que hemos hecho Pero bueno De momento una especial No está mal 700 monedas Pero vamos a por más No nos quedamos aquí Dicen lechuguín Que no se llama lechuguín Sí Se llama lechuguín Hostia Estaba ahí al lado Otra especial Mucha especial Veo yo por ahí Mucha especial Pero poca Valkiria, tío Y poco robot Poca Valkiria Y poco robot Me queda una tirada No me va a salir No me va a salir Tío No me va a salir Bro Ni una de las dos Bueno, vamos a por la última La última tirada Y luego nos iremos a jugar Una partidita Da igual si nos sale o no ¿Vale? Jugaremos una partidita Y listo Pero venga Venga Samu te va a salir ¿Tú crees? ¿Tú crees, bro? Nada, todo mierda, tío Menos la especial Todo mierda Es que todo lo demás Lo tengo, tío ¡Ojo! Guau Si me sale otra vez La especial, chaval Yo creo que no pueden salir Tantas especiales seguidas, ¿no? Yo creo que hasta Los del mismo juego Lo caparán, tío Para que no salgan varias Nada, tío Nada, bro Vamos a estar como 7.000 capítulos, tío Vamos a estar 7.000 capítulos Para que nos salgan las 3 que nos faltan Gente Hemos tirado ya las 5 veces No nos ha tocado nada Vamos a jugar una partida Con todos los que están en el directo Y vosotros Los que estéis en el vídeo Pues veréis La final de la partida Vamos allá Antonio Se puede cambiar gratis El nombre, bro ¡No! Me pusieron el culo en la cara, tío Vaya partida Vaya partida más nefasta Pues no me he quedado muy lejos de ellos, tío A pesar de todo lo malo que lo había hecho No me he quedado lejos Y se la lleva FLX Lucas Pues nada, Lucas Pásame tu nombre Y te pondremos un puntito Y gente Esta era la partida del vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que me habéis visto Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Hasta luego